¿Qué pasa con el huracán Mateo? ¿Qué pasa con el huracán Mateo? ¿Qué pasa con el huracán Mateo? ¿Una señora? Sí, en Boca de Jauco. ¿Boca de Jauco? Sí. ¿A qué distancia está eso de Maicí? Se convocando por Río Seco de Maicí. Ese debe ser el caso de que el periódico de Guantánamo, Venceremos, sí lo mencionó, pero otras autoridades cubanas del régimen han estado negando que hubo fallecido. Incluso ahí en el lugar por donde salió el huracán, Mata, ¿no? Por Caleta de Jauco. Ahí sale. Sí, él salió por Caleta de Jauco. Entonces, cogió la parte de que es Maicí completa y barcó ahí mía y acabó. Por lo menos Maicí la destruyó completamente, no dejó nada. Las viviendas que quedaron al menos solo sin techo, que tenían paredes, al menos parte de sus paredes, ¿ya hay materiales allí? ¿Se compran materiales? ¿Le han llevado materiales a la población? Bueno, se han llevado, yo no lo he visto. ¿Cuándo tú saliste de Maicí hace acá? Yo salí el martes. No lo he visto, pero también... El martes y hoy es jueves. Saliste hace dos días de Maicí para poder llegar a Huenteana, volver a tu esposo y luego continuar hasta Santiago. Sí, porque los maicí estaban comunicados. Estaban comunicados, estaban comunicados. Estaban comunicados, así. Estaban comunicados, así. Los puentes se rompieron, habían cabres en el camino. Entonces, es decirte que no han dado ningún techo, no han dado. Las personas se han podido establecer en su ranchito con lo poco que el huracán Matthew lo ha dejado y ha colocado su tejita más o menos, pero allí no han recibido todavía ninguna ayuda. Hay, por ejemplo, hay equipos, grupos del gobierno que hayan llevado, por ejemplo, y donen y den a la población sin vivienda estas casas de campaña, lonas, que, por ejemplo, cuando Sandy llegaron muchas en donación, porque no llegaron a las personas afectadas, vendieron caras en divisas o se la dieron a gastronomía para montar carpas, para vender alimentos a muy alto precio. ¿Hay algún tipo de ayuda para los evacuados, para las personas sin vivienda, en cuanto a materiales y alimentación? No, yo allí no he visto lonas, no he visto nada, porque ellos dicen que lo que ha llegado lo han puesto en una tienda que todavía no se la han abierto a nadie, porque mi casa no tiene nada, yo estoy destruida completamente y no me han ofrecido nada. ¿Nada te han ofrecido? Y tus cuatro niñas, ¿dónde tú lo tienes? Bueno, mira, decíste que yo me corté ese dedo poniéndole dos tejas que pude recuperar. Sí, tienes el dedo ahí bastante dañado. Sí, sí, que pude recuperar y sola, porque no tuve ayuda tampoco de ningún vecino, porque en este caso... Por el miedo que le meten los oficiales de la policía política. Ah, exacto, porque las oficiales de la policía le intimidan de que nosotros... No, le están diciendo que si te ayudan, pero también le están diciendo, porque nos han llevado información de varios lugares que si ayudan, en este caso, a una opositora sola allí, sin su esposo, sin familia, pues que entonces no le van a dar materiales, no le van a vender materiales a ellos para que reparen su vivienda. Exacto, entonces los pocos materiales que han llegado lo han vendido caro, como el arroz, el azúcar, el agua, todo lo venden. ¿A qué precio están vendiendo el arroz y el azúcar? A 8, el azúcar y a 5, el azúcar. Es decir, el precio de 100, altísimo, el agua la están vendiendo. Sí, a 2 pesos. ¿Qué cantidad de agua a 2 pesos? Un pomito así. ¿Un pomito a 2 pesos? Sí, entonces el agua de allá está contaminada. Y decir que los pomitos le están dando por niños, es decir, que las personas mayores que no alcanzan agua se morirán. ¿Cómo se las arreglan ustedes entonces? ¿Cómo se alimentan? Bueno, bueno, en este estado de allá, Maicín. ¿Cómo toman agua? Nosotros tenemos que cargarla lejos, porque a veces, yo vivo distante, yo no tengo tanque, yo no tengo nada y la traen por pipa, pues tampoco puedo buscarla. Porque yo tengo una cisterna allí y no me le echan agua. Raúl, dicen que estuvo el día 10, hace poco estuvo por allá. Sí, tuvo hace poco por allá y habló que tuvieran calma, que esto iba a llegar, pero bueno, si en estos momentos no ha llegado nada, no vamos a esperar nada tampoco. Porque lo que van a vender, lo van a vender a la gente que trabaja y le van a descontar el 50%. Entonces los que no trabajan, no se los... Lo que van a vender, que no se sabe todavía qué cantidad de materiales lleguen a vender, porque acá en Santiago de Cuba, hace cuatro años, hay muchísimas personas esperando por los materiales para reconstruir o tener aunque sea un cuartico en qué vivir y esos materiales no le han llegado todavía. Todavía están en filas, en colas larguísimas, en los puntos que le asignaron, a ver cuándo es que llegan los materiales que le corresponden a ellos comprar. Y hace cuatro años. ¿Qué sienten? ¿Cómo se expresa la gente? ¿Qué piensa la población? Bueno, la gente se expresan, la gente se expresan, te quiero decir, con dolor y se expresan también con mala forma con los trabajadores sociales, porque como si yo cuano poco dinero, tú me vas a descontar el 50% para yo construir una vivienda. Entonces no nos están dando ninguna ayuda porque nos están descontando, porque con el 50% que nos cuentan del salario para nosotros comer, no podemos hacer una casa, no podemos comprar el techo. ¿Con qué vamos a vivir? Por lo menos yo, que tengo a mi esposo preso, que no trabajo y no tengo ninguna ayuda de ellos, porque tampoco me hace falta, porque con la ayuda que me dan los hermanos de Lumpaco, esa me da bastante complacida, esa es la que yo quiero, porque de ellos no he recibido ninguna. No, ni la necesitan. Ajá, exacto. Aunque es su deber, es su deber atenderse a correr a la población en momentos difíciles. Pero ellos generalmente lo que han hecho siempre es explotar, robar, oprimir. No, ellos nunca quieren perder, pero mira, si les están dando cuenta el 50%, no les están ayudando al pueblo, lo que le están quitando para ellos ganar. Sin duda, sin duda. ¿Las escuelas están funcionando ya? No, están totalmente destruidas por el huracán Matos. Ellos se quedaron sin escuela, se les mojaron los libros, destrucción totalmente. De casa también, la casa, bueno, principalmente la mía, me quedé sin colchón, sin sábana, todo se echó a perder. La salud, la salud. Los médicos visitan, quedaron personas afectadas de salud, alguien golpeado. Me imagino que con tantas cosas que, casas que vinieron, que se vinieron abajo, me imagino que alguien pudo haber recibido algún golpe. ¿Qué tipo de situación hay con la medicina, con la atención médica? Bueno, las casas todas fueron destruidas totalmente. Algunas que quedaron fueron las de placa y no están muy, también tan destruidas. Una señora que sufrió, parece que le cogió con tantas cosas, que también se le subió la presión, fue ingresada en el hospital de Maizí. ¿De Maizí? ¿El hospital no sufrió daño? No. Pero atención médica no la han dado a nadie, ni para ningún tipo de medicamento, ni de recursos, allí no se ha dado nada. ¿En la shopping hay productos? Si tú vas a la shopping puedes comprar aceite, puedes comprar azúcar, puedes comprar cualquier otro producto, carne, leche, polvo, puedes comprar? En la shopping. La shopping fue destruida totalmente por el huracán Matthew y la mercancía todita se moja. Es decir que las tiendas que venden en divisas no están funcionando. Tampoco. Nosotros tenemos recursos, gracias al apoyo de la Fundación Nacional Cubana Americana, tenemos recursos precisamente para ayudar a ustedes allá y te vamos a proporcionar tanto productos que puedas llevarte, alimenticios principalmente y otros y también dinero para que puedas, es decir, costear los alimentos ahí y que puedas ayudar a otros en tu entorno. Bueno, los alimentos de la niña, incluso hasta las personas que tengan miedo a acercarse a ti. Bueno, eso vas a llevar y vas a tener dinero para comprar. Y incluso a los vecinos que más afectados están, aún cuando tengan miedo a acercarse a ti, comparte con ellos todo cuando pueda. Bueno, los vecinos que más o menos ellos me alejan, yo lo entiendo, pero los que me rodean se llevan bien conmigo. Se llevan bien conmigo. Y mi familia también fueron también... ¿Tu familia es de ahí? Sí, mi familia es cerca de ahí. También fueron... ¿La de tu esposo? ¿También es de G.M.C.? Sí, también destruyó el ciclón. La caja lo dejó exignado. Bueno, y ahora de momento estamos buscando cómo ayudar, estamos haciendo todo lo posible para ayudarles al máximo en esta fase en que, sobre todo, lo que se necesita es cómo se alimentan y cómo van teniendo el espacio mínimo indispensable para ir viviendo. Pero vamos a ayudarlos también a levantar sus viviendas. Por lo menos vamos a ayudarle a pagar el costo de los materiales que le vendan según los daños que sufrieron. Así que cuando tú tengas la llamada ficha técnica que evalúa, que vale fue el daño que sufriste y qué cantidad de materiales te van a vender, a la medida que de verdad lo vendan porque, como hablábamos ahorita, pueden pasar meses y años y todavía no te vendan los materiales. Si no sucediese, ya vamos a buscar la vía, mandaremos un equipo nuestro hasta allá y ayuden a levantar sus viviendas aunque tengamos que comprar los materiales fuera. Bueno, los hermanos de Lompaco fueron para ayudarme y ellos lo devolvieron y les cayeron a golpe. Por lo menos a yo a André le dieron un golpe en el brazo y eso. Lo detuvieron, lo golpearon y lo devolvieron a buen chanel. Y me lo hicieron llegar hasta mi hogar, que bastante falta me hacía para que me ayudaran, que no tenía nadie que me ayudara y ellos lo devolvieron. Sí, porque eso está pasando. Nos están deteniendo. Claro, los nuestros, la mayoría se ha burlado de los operativos y ha podido llegar a los lugares, pero a otros sí lo han descubierto en el camino o en el recorrido y los han detenido, los han golpeado y le han robado. Incluso dinero y otros bienes. Y a las mujeres les caen a golpe también. En Guantánamo a yo a André le cayeron a golpe que iba para mi casa a ayudarme. Ellos trataron de comunicarse conmigo y yo no tenía dinero en el celular, pero tampoco las comunicaciones no estaban estables. Bueno, ni tú ni tus familiares van a estar solos allí, van a contar con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad y ya estamos comenzando. Bueno, mis familias siempre están de la par mía y ellos siempre me apoyan en todo y me dan la razón. Eso es muy bueno. Ellos nunca le dan las razones a ellos, sino a nosotros. Porque ellos ven el abuso y el sufrimiento que estamos sufriendo por ellos mismos. De acuerdo. Gracias.